familia coobservir cómo están todos bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de conocimiento físico bienestar más que bueno tenerlos de vuelta aquí con nosotros porque les traemos un excelente entrenamiento que no se pueden perder que lo va a poner a sudar muchísimo a quemar muchas calorías se llama crossfit así como lo llevamos a hacer un trabajo multiarticular vamos a trabajar todos los músculos de nuestro cuerpo en una sola sesión de entrenamiento así que para darle con toda durante para darle la bienvenida a nuestro provee vamos provee excelente provee gracias a dios motivado más que con toda para este entrenamiento el día de hoy claro que sí preparado ya para entrenar con todos ustedes así como lo oye que necesito del día de hoy solamente la bolchoneta y una pesa rusa como la que tenemos aquí al lado pues si no tienes esa pesa puedes hacerlo con la mancuerna convencional también te puede servir ok y obviamente la hidratación en este super entrenamiento no puede faltar la hidratación aquí el equipo y la toalla para que nos podamos secar el sudor pero como antes de cualquier entrenamiento es un entrenamiento pesado pero lo vamos a adecuar de acuerdo a las capacidades físicas de cada uno de ustedes ok así que lo van a manejar a su ritmo a su dinámica así que vamos a empezar con el calentamiento para un entrenamiento como esto que no provee muy bien equipo que observir a de dónde estamos movilidad articular de brazos vamos hacia el frente eso es muy bien eso es cambia vamos atrás eso es equipo muy bien cambia vamos con giros o torsión de tronco eso es equipo muy bien vamos con giros o torsión de tronco Muy bien. Eso, muy bien equipo, cambia. Ahora vamos al frente, volvemos arriba. Eso es, dale. Muy bien, vamos, sigue. Eso es, cambia. Vamos con rotación de cadera. De manera circular, hacia un solo lado primero. Eso, muy bien. Muy bien equipo, cambia al otro lado. Eso, un poco más. Muy bien equipo, cambia. Vamos con flexión y extensión de rodilla. Eso. Recuerda que siempre en el calentamiento vamos de menos a más. Poco a poco vamos subiendo el ritmo, las pulsaciones y la intensidad en cada ejercicio. ¿Listo? Cambia la otra pierna. Eso es. Cambia, vamos con los tobillos, círculos hacia afuera. Cambia. Vamos hacia adentro ahora. Eso es, perfecto. Cambio de pie, primero hacia afuera. Muy bien, ahora vamos hacia adentro. Bien equipo, ahí donde estamos. Comenzamos con un poquito de trote. Eso, vamos intensificando los movimientos. Mueve los brazos, mueve las piernas. Eso, con mucho ánimo, con muchas ganas equipo. Vamos. Eso es. Tres, dos, uno. Cambia, rotación de cadera, vamos. Eso es, muy bien. Vamos, sigue. Muy bien. Tres, dos, uno. Cambia, trote. Y ahora combínalo, llevando brazos arriba. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos equipo, al frente. Eso es, vamos, dale. Arriba y al frente, vamos. Muy bien equipo. Ahora abrimos y cerramos. Y sigue trotando, vamos. Eso es, tres, dos, uno. Cambia, vamos con tijera. Y sigue moviendo los brazos, vamos. Bien equipo, un poco más. Tres, dos, uno. Cambia, rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote en el puesto, trote en el puesto, trote en el puesto, vamos. Eso, un poco más intenso. Vamos más rápido. Eso es. Cuatro, tres, dos, uno. Patinadora, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Títeres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote más rápido. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Vamos equipo. Cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Eso es. Muy bien. Excelente. Vamos, recupérate. Toma aire. Eso. Respira profundo. Vamos relajándonos un poco. Que bajen las pulsaciones. Y ya estamos preparados. Más que listos para realizar este entrenamiento crossy el día de hoy. Así que, ánimo y dale con todas. Bueno equipo. Ahí está ahí la mancuerna o la pesa rusa, como te lo mencioné. Es una pesada rusa o que te ven. Solo lo que cambia es el agarre, ¿no? Bueno, vamos con el primer ejercicio. Vamos a empezar con dos ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica del día de hoy? Solamente dos ejercicios en la primera ronda, ¿ok? Observa bien. Vamos con subir o balanceo de cadera. Mira. Listo. Aquí. Y acá. Flexionas. Y llevas la pesa hacia la altura de los hombros, ¿ok? Un ejercicio muy bueno. Multiarticular. Trabajar brazos, piernas, los hombros. Bueno, en fin. Ideal para trabajar la resistencia. Ahora, vamos con las flexiones de brazo o push-ups o lagartijas, como lo llaman popularmente. Aquí. Uno, dos y tres. Segunda opción para el que no pueda realizar este entrenamiento, este ejercicio. Mira. Brazos a la par con los hombros. Y vamos a bajar. Rodillas al piso. Rodillas al piso. Mira. Para acá. Uno. Dos. ¿Ok? También te vas a colocar una colchoneta o una toalla para que no te puedan lastimar las rodillas, ¿ok? Observa. No vamos a bajar de esta forma. Ojo. Esto no. Aquí no. Me oye bien. Mira. Uno. Y dos. ¿Ok? Bueno. Solo diez repeticiones en cada uno de los ejercicios. Luego, el profesor Cristian va a hacer el ejercicio que acabo de hacer, ¿ok? Vas a hacer el ejercicio que te haga falta. ¿Ok, equipo? Vamos con los dos primeros ejercicios. Puedes empezar con cualquiera de los dos. Como te mencioné, vas a hacer después el ejercicio que te vaya a hacer falta. ¿Ok? Vamos, pues. Empieza con la GT Bell. Sweet. Diez repeticiones. Bueno, equipo. ¿Preparados, pues? Vamos. Voy a la mancuerna allí. Vamos con toda. Empezamos en cinco, cuatro, diez repeticiones. Tres, dos, una. Va. Vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, perfecto. Ya. Vamos. Diez repeticiones. Vamos. Tres, dos, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Muy bien, equipo. Esa es. Muy bien. Perfecto. Ahí. Paramos. Recuperamos. Muy bien. Eso. Respira profundo. Tres, y otra vez. Muy bien. Va de nuevo. Vuelve y juega. Diez repeticiones. Vamos. Tres, dos, va. Dos, tres, cuatro, uno. Siete, ocho. Muy bien. Vamos. Eso. Bien. O cambia. Diez repeticiones. Tres, dos, va. Muy bien. Eso. Perfecto. Bien. Eso. Respira profundo. Perfecto. Una vez más. Eso. Muy bien. Bueno, última ronda. Vamos, equipo. Últimas diez repeticiones. El último dos ejercicios. Vamos. Vamos, equipo. Sigue recuperando allí. Vamos de nuevo. Diez repeticiones. Tres, dos, va. Tres, dos, va. Tres, dos, va. Intensidad. Vamos. Muy bien. Eso. Perfecto. Y repeticiones en el otro ejercicio. Vamos. Tres, dos, va. Muy bien. Eso. Perfecto. Muy bien, equipo. Ah. Súper. Bien. Algo dinámico. Para que puedas acondicionarte de la mejor forma. Bueno. Hemos terminado nuestra primera ronda de ejercicios. Tres de los primeros dos ejercicios. Así que vamos para otros dos ejercicios. También la misma dinámica. Puedes empezar con cualquiera de los dos. ¿Ok? Luego vas a hacer el ejercicio que te haga falta. ¿Ok? Hidratación. Un minuto a partir de allá para que recuperes. Puedas hidratar. Y pasamos al segundo bloque. ¿Ok? Vamos pues. Permanece de pie. No te sientes. Eso. También vamos a darle tres rondas. Vamos pues con todo el equipo. Bueno, algo que también se me olvidó decirles al principio, al inicio de la rutina, ¿no? Necesitamos las mancuernas. Bueno, voy a traerlas para acá. Bueno, ahí se me pasó por alto las mancuernas. Solamente vamos a utilizar las mancuernas. Vamos ahí. Bueno. Este equipo. Muy bien. Un minuto. Bueno. Se acabó el minuto. Primer ejercicio. Observa. Snatch y sentadilla abajo. Snatch y levantamiento pres militar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ok? Diez repeticiones. Ahora, el siguiente ejercicio. El abdomen. Vamos acá. Vamos con diez. Vamos aquí. Atomen mariposa. Plata con planta. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Diez repeticiones. Ok. Luego vas a hacer el ejercicio que te haga falta. Te mencioné al principio. Bueno, yo voy a hacer abdomen. Vamos a hacer abdomen. Profe va a hacer snatch go. Levantamiento de pres militar. Diez repeticiones de equipo. Tres. Dos. Va. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Eso. Vamos. Eso es. Diez repeticiones. Vamos. Conte de equipo. Tres. Dos. Va. Muy bien. Eso. Perfecto equipo. ¿Ves ahí? Muy bien. Eso es. Perfecto. Recuperamos unos segundos. Recuerda tres rondas. Vamos con todas. Dale pues. Empezamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Va. Tocando. Los tobillos. Vamos. Vamos. Dinámicos. Vamos. Bien. Muy bien. Vamos. Eso es. Buenas equipo. Vamos. Diez repeticiones. Tres. Dos. Va. Muy bien. Eso. Va. Bien equipo. Ups. Bien. Bueno. ¿Cuántas rondas llevamos? ¿Cuántas rondas? Dos. Dos rondas. Vamos. Descansa ahí. Recupera. Vamos que vamos. Apenas vamos calentando. Vamos a ver calentamiento. Vamos. Ya viene lo mejor. Vamos. Con todas. A tome. Ahora que vamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Vamos! Tres. 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 Eso. Bien. Vamos. Vamos. Diez repeticiones. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Va. Vamos. Vamos equipo. Vamos. Vamos. ¿Son los mejores o no? Son los mejores. Vamos. Bien. Eso es. Bien. Excelente. Bien equipo. Buena esa. Buena esa. Bien. Bueno. Aquí. Bueno. Muy bien. Hemos terminado también nuestro segundo bloque con éxito. También tres rondas. También dos ejercicios. Ahora vamos con otros dos ejercicios. La misma dinámica equipo. Un minuto a partir de ya para que pueda recuperar. Vamos pues. Vamos. Muy bien. Vamos. nos quedamos bien permanece de pie no te sientes respira profundo en brazos y piernas vamos bueno equipo sigamos vamos con toda con otros dos ejercicios dale con toda vamos así que ustedes pueden nos tienen que acompañar hasta el final equipo vamos pues eso lo movemos allí arrancamos con otros dos ejercicios con toda observa opcional la colchoneta si quieres la puedes estirar en el suelo yo la voy a hacer sin ella vamos acá estiéndemos brazo 1 2 3 hasta llegar a 10 siguiente ejercicio por acá me fue la paloma observa presa una mano 1 cambia 2 3 y 4 sencillo vamos la misma dinámica 10 repeticiones en cada uno de ellos ok vamos pues 3 2 va eso vamos muy bien muy bien eso perfecto muy bien esa es 10 repeticiones equipo comenzamos en 3 2 2 va bien perfecto bien bien vamos equipo segunda vuelta vamos recupera ahí unos segundos vamos vamos pues con toda 3 2 1 va bien bien equipo bueno vamos pues 10 repeticiones 3 3 2 va duro duro vamos si bien esa es bien equipo bien esa es bueno queda una ronda no vamos con toda vale duro vamos otra vez equipo 3 2 va bien esa es vamos última 3 2 va arriba 2 2 3 4 3 4 5 bien eso perfecto muy bien vamos bien hasta el momento ¿no? bueno bien equipo hemos terminado nuestro tercer bloque de ejercicio también dos ejercicios seguimos tres rondas a cada uno de ellos bueno vamos a hidratar nuevamente un minuto a partir de ya y regresamos con otros dos ejercicios así que vamos con todo equipo sé que el sudor está todo comenzando allí como te yo con el entrenamiento del día de hoy intenso bastante pesado muy dinámico cambia de un ejercicio a otro sin mucha pausa recuerda bien tienes que recuperar más tiempo el que nos tomamos acá para descansar lo puedes hacer tranquilo tranquila maneja tu dinámica tu ritmo baja tu intensidad no te preocupes por ir más rápido que nosotros no te preocupes por ir a la par con nosotros equipo no te preocupes mientras vamos recuperando equipo puedes escribirnos en el chat cómo va la rutina cómo va el entrenamiento y por supuesto si nos acompañas en los próximos dos ejercicios así que vamos con todo equipo bueno cerró el tiempo vamos con otros dos ejercicios esto no puede faltar en ningún entrenamiento funcional se llama los burpees entonces lo vas a encontrar en todo lado donde vayas a entrenar aquí uno y dos bueno segunda opción para que no pueda hacerlo con salto observa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y arriba ya los que puedas sacar allí ok bueno siguiente ejercicio vamos con los aticos observa aquí uno dos tres cuatro cinco seis ok segunda opción sin el salto observa solamente sentadilla eso es todo ok vamos por equipo con todas vamos pues esto va a nivel hacia arriba tres dos diez repeticiones comenzamos ya vamos eso vamos diez repeticiones tres dos dos va bien equipo eso es muy bien bien pasamos unos segundos vamos para la segunda ronda vamos vamos con toda eso es vamos recupera ahí bien eso es aquí vamos de nuevo tres dos va bien vamos pues diez tres dos va dañapa bien eso es ah está bueno bien está buenísimo bien vamos con toda vamos a darle duro última vuelta equipo recupera no fue más pesada no fue más pesada no fue más pesada bien vamos a recupera más de tu tiempo no te preocupes como te dije al principio como te dije ahora vamos una rutina pesada bastante exigente vamos equipo última tres dos abajo vamos sabroso bien eso vamos con toda tres dos va bien eso es muy bien super bien equipo bueno bien bien hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento de dos ejercicios también hay manera dinámica dos diez repeticiones tres rondas así que vamos a hidratar nuevamente equipo te voy a dar un minuto a partir de ya para que recuperes puedas hidratar y pasamos al último bloque equipo así que hidratación y arrancamos de nuevo permanece de pie no te quedes quieto quieta mueve los brazos piernas mientras vas hidratando eso es vamos muy bien que tal te ha parecido esta rutina bastante exigente no intensa sudando aquí muchísimo no se ven las gotas de sudor pero aquí está ok y se ha dejado la piel como se dice bien equipo vamos allí vamos comentando una rutina que les va a ayudar muchísimo a mejorar su condición y capacidad física a quemar muchas calorías a fortalecer su masa muscular equipo bueno vamos con toda terminó el minuto se ha acabado el minuto bueno y arrancamos con toda siguientes dos ejercicios observa vamos acá vamos a trabajar los brazos uno dos tres cuatro ok diez repeticiones recuerda del codo hacia la mano aquí no vamos a hacer esto observa esto no y vamos a elevar las dos al mismo tiempo esto no aquí ok del codo hacia la mano deja el codo quieto ok bueno siguiente vamos acá las tijeras una dos tres cuatro cinco diez repeticiones ok segunda opción para que lo puedan realizar bien uno dos tres cuatro y cinco si ya lo último equipo vamos con toda vamos tijera tres tijera y bíceps tres dos va diez repeticiones va y bíceps bien equipo si quieres lo puedes hacer alternado como lo dice profesor Cristian si no lo puedes hacer con ambas ok vamos tres dos va uno dos tres vamos eso muy bien vamos muy bien segunda vuelta vamos motor de equipo tres dos va vamos eso muy bien eso muy bien excelente muy bien campe con todo diez repeticiones tres dos arranca ya todo fuerte muy bien eso bien equipo última ronda vamos última ahora para acá tres dos va bien vamos bien vamos 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 con toda vamos no pares vamos esto es ya esto es ya vamos tres dos otra vez vamos dos tres cuatro cinco siete ocho bien 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 perfecto bien equipo bien bien coronamos profe muy bien profe bueno bien equipo bien allá ustedes bueno hemos terminado nuestra muy buena sesión de entrenamiento el día de hoy a crossfit ejercicio multiarticular o sea se trabajan varios grupos musculares muchas articulaciones están allí involucradas en cada uno de los ejercicios rutina bastante pesada por supuesto nos dirá que lo va a ayudar a condicionar de la mejor forma equipo un minuto a partir de ya hidratamos y pasamos al estiramiento importante estirar en una rutina esa de equipo muy buen estiramiento vamos pues mientras tanto puedes irnos comentando allí qué tal te pareció el entrenamiento del día de hoy están de pie no se sienten esperan que bajen las pulsaciones si estás muy agitado o agitada abre los brazos abre los brazos para que se pueda expandir la caja toráxica y pueda recibir mucho más aire eso bueno vamos a dejar el afán a un lado vamos a estirar correctamente importante el estiramiento muchachos no lo olviden ya vas a sentir con más energía vas a llevar los músculos al inicio como cuando recién empezaste la sesión de entrenamiento así que es ideal el estiramiento ya gente con mucha más energía no vas a sufrir calambres ahora vamos con el estiramiento profe bueno muy bien equipo ahí es donde estamos elevamos los brazos en punta de pie vamos bien arriba eso es muy bien cambia abre las piernas inclinamos a un costado bien cambia eso es vamos con giros torsión de tronco bien cambia cambia el otro lado eso es vamos con los brazos muy bien cambia muy bien vamos ahora al frente brazo extendido cambia 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 el otro brazo brazo extendido muy bien vamos con los músculos del cuello brazo extendido mano en la cabeza despacio eso es cambia el otro lado muy bien muy bien ahora entrelazamos las manos detrás de la cabeza cambia ahora hacia atrás mentón arriba cambia eso es vamos con flexión de rodilla para cuádriceps cambia cambia muy bien rodilla al frente cambia cambia muy bien muy bien equipo muévete un poco la cadera eso es voy respirando bien cambia el otro lado eso es muy bien relájate un poco abre los brazos las piernas respira profundo otra vez muy bien equipo profe muchas gracias excelente profe gracias a ustedes por habernos acompañado y a todos ustedes un fuerte aplauso bien equipo muy bien agradecerles nuevamente la participación y el compromiso equipo recordarles siempre que estamos de lunes a viernes 6 en punto de la mañana y está en nuestro programa bienestar más no olviden que hay un entrenamiento especialmente para ti no te lo puedes perder todos los miércoles 7 en punto de la noche no te olvides de invitar amigos familiares para que se unan a nosotros y comiencen a ponerse en forma de equipo es el momento es ahora de que comiences a entrenar y comiences a llevar un estilo de vida saludable les mandamos un gran abrazo desde acá Dios les bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento no nos falten chao a todos no nos falten no nos falten no nos falten Gracias por ver el video